Gracias al trabajo en equipo que se ha desarrollado bajo la administración de Pablo Emilio Cepeda Nooa, la Fundación para el Desarrollo de la Solidaridad y la Inclusión Social, Incluso Otorgó el título honorífico de Alcalde Solidario e Incluyente de la Región Andina de Colombia 2018 al mandatario de los tunjanos Es un tema absolutamente técnico cuando decidimos elegir al alcalde más solidario y más incluyente En este caso la región andina en el año 2018 para el doctor Pablo Emilio Cepeda Nooa Los puntos que tuvimos en cuenta tienen que ver con dos programas específicos Que somos capaces y el tema que tiene un apoyo integral a la familia Ese es un reconocimiento, yo le dije, pues a Pablo Cepeda que es apenas una circunstancia aquí Pero ese es un reconocimiento que se tiene que hacer a la ciudad, a los secretarios de despacho, a los profesionales A la propia población que también acepta y vive también al lado de estos programas Sin ellos pues no tendríamos ninguna razón de ser en materia de desarrollo humano Pero la verdad que en medio de lo que implica el servicio público Estos son oasis importantes en la vida de todo ser humano Con total gratitud recibimos por parte de la Fundación Inclusión Social Este reconocimiento que hacen por el trabajo que la administración municipal hace por las poblaciones vulnerables Especialmente en los programas de Somos Capaces y Creciendo en Familia Es un reconocimiento que se otorga por la inclusión, por el trabajo, por las poblaciones Que generalmente no son tan tenidas en cuenta en una administración municipal Pero como bien lo decía nuestro alcalde y nuestra gestora social, esto es un trabajo en equipo Es un trabajo que viene desde la administración, desde las cabezas que es nuestro alcalde y la gestora De los secretarios de despacho, también de cada uno de los contratistas Que hacen posible el trabajo que se hace con la comunidad Realmente tenga el impacto que se espera y sobre todo la transformación social No solo de las familias sino también de todo un entorno de ciudad Felicito al alcalde por siempre pensar en los niños menores de 6 años Y que ojalá siga este programa para disminuir la desnutrición en los niños menores de 6 años Me parece un premio muy merecido Es una cosa que él se lo merece porque ha hecho muchísimo por la discapacidad de las personas No he conocido en mi vida, que ya hace bastanticos años, un alcalde igual a él Que haya sido tan solidario con las personas con discapacidad Que las haya incluido en programas, en trabajo, en educación, en todo En todos los programas los tiene presentes Es muy, muy merecido ese premio Ese reconocimiento se otorga por considerar que de los 830 municipios que constituyen la región andina Tunja está ejecutando programas de gran impacto social A favor de las poblaciones más vulnerables de la ciudad Especialmente a través de los subprogramas Somos capaces y creciendo en familia Los cuales merecen ser estudiados y replicados en el resto del país